El día de hoy vamos a hablar de Polygon Matic, una solución de escalabilidad que ha estado creciendo en popularidad y en uso. También ha estado creciendo en precio bastante. Les voy a mostrar cómo ustedes pueden mandar sus tokens de Ethereum a la red de Polygon y utilizar diferentes aplicaciones. En este video específicamente vamos a utilizar lo que es QuickSwap, un exchange descentralizado, y también Aave, una aplicación que es de préstamos descentralizados y cuentas de ahorro. Entonces vamos a darle amigos, pero antes, bienvenidos una vez más a MadCrypto. No olviden dejar un like, suscribirse y activar esa campanita. Y ahora sí, empecemos. Como les dije, hablaremos y les mostraré cómo utilizar Polygon, una solución que es de escalabilidad para Ethereum. Está creciendo también en precio bastante porque su ecosistema está en auge. Las aplicaciones de DeFi están creciendo muchísimo en lo que es este protocolo. Entonces vale la pena utilizarlo. Las comisiones son extremadamente bajas, como pueden ver aquí. Y bueno, si quieren ustedes comprar la token, amigos, les dejo el link en la descripción de OKEx, donde ustedes pueden empezar comprando Matic. Pero bueno, empecemos con el tutorial. Y lo primero que van a necesitar es agregar la red de Matic a su Metamask. Entonces van a necesitar esta información que está aquí. Se van a ir a su Metamask. Van a hacerle clic en donde dice aquí Main Ethereum Network. Y hasta abajo van a tener este botón que dice Custom RPC. Sí, aquí ustedes van a agregar toda esta información que está mostrando en la página de Internet. Por ejemplo, van a agregar aquí el nombre de Matic. Van a agregar el URL del RPC. Van a agregar el ID de la cadena, 137. Van a agregar el símbolo Matic. Y van a agregar aquí el URL del explorador de bloques. Una vez que ya tengan todo eso, amigos, a mí me sale esto porque yo ya agregué la red de Matic a mi Metamask. Pero les va a salir este botón donde dice Save. Y le hacen clic aquí y van a poder utilizar la red de Matic en su Metamask. Cerramos esto. Y ahora sí, ya estamos aquí conectados a la red de Matic. Como pueden ver, yo tengo 0.01 Matic en esta cartera ya. Pero bueno, ustedes pueden agregar más. Igualmente les voy a mostrar cómo pueden conseguir este 0.01 gratis. Que va a ser suficiente para empezar a hacer transacciones en la red. Entonces, primero regresemos a la red de Ethereum. Porque vamos a mandar de la red de Ethereum a la red de Matic. Ahora nos vamos a ir a esta página que les voy a dejar en la descripción. Que es wallet.matic.network. Y van a conectar su Metamask. Entonces, hacemos clic aquí y firmamos para poder entrar. Se va a cargar la página. Si es como les menciono, la primera vez que se conectan a esta página, les van a regalar 0.01 Matic. Y así van a poder utilizar ya la red de Matic. Pero como les mencioné, también si quieren comprar más, pueden utilizar OKX. Les dejo el link en la descripción. Entonces, una vez que ya entremos a esta página, vamos a buscar la token que queremos mandar de la red de Ethereum a la red de Matic. Entonces, aquí ponemos por ejemplo Ethereum, porque voy a mandar Ethereum. Aquí podemos encontrar Ether. Entonces, le pongo aquí donde dice Deposit, Depositar. Aquí se va a reflejar el balance que tengo en la cartera de Metamask. Y voy a elegir la cantidad que quiero enviar. Por ejemplo, en este caso voy a mandar .1 Ethereum. Y luego le hacemos clic aquí donde dice Transferir. Aquí nos dice que vamos a mover lo que es Ethereum a la red de Matic. Se va a tardar entre 7 a 8 minutos. Y bueno, nada más aclara que aquí no se va a poder hacer delegación, staking de Ethereum, porque esta es la red de Matic. Entonces, le damos aquí clic en Continuar. Lo que nos va a costar enviar el Ethereum a la red de Matic, van a ser 8 dólares con 21 centavos. Le damos Continuar. Y por última vez, le damos Continuar. Ahora nos va a salir aquí en nuestro Metamask para confirmar la transacción. Le damos Confirmar. Ahora se está procesando la transacción. Aquí podemos hacer clic en View on Etherscan. Y explorar en la red cuánto se va a tardar, cómo va nuestra transacción. Entonces, al parecer va a tardarse aproximadamente 10 minutos. Entonces, esperemos a que se confirme y regresamos. Ya se confirmó la transacción. Ahora tiene que pasar alrededor de 7-8 minutos para que se complete el depósito. Y ya esté en la red de Matic nuestro .1 Ethereum que enviamos. Esto lo podemos cerrar, no hay problema. Y aquí nos aparece, como pueden ver, transacción en proceso. Y bueno, nos podemos regresar aquí a donde dice Back to Wallet. De regreso a la cartera. Y aquí, en cuanto nos llegue nuestro Ether, se va a actualizar nuestros balances. Entonces, como les mencioné en este momento, solamente tenemos este 0.01 Matic que nos regalaron para poder empezar a utilizar la red. Aquí, como les comenté, se pueden ir a donde dice transacción en proceso. Y hacer clic aquí en la transacción. Y les va a regresar a esta pantalla. Entonces, esperemos a que se complete la transacción. Ahora sí, amigos, ya se confirmó. Como pueden ver, ya tenemos un balance de 292 dólares. Le tuve que refrescar, entonces, si no les aparece después de un rato, solamente háganle refrescar a la página y ya les va a aparecer. Y ahora lo que voy a hacer, amigos, es irnos aquí a nuestra Metamask y cambiar de red desde la red de Ethereum a la red de Matic. Y bueno, se les va a refrescar la página, pero el balance es exactamente el mismo. Su dirección es exactamente la misma también. Y ahora ya podemos empezar a utilizar las aplicaciones que estén dentro de la red de Matic. Entonces, lo que yo quiero hacer al final de este video es depositar Tether en Aave. Y lo que quiero hacer yo primero, como no mandé Tether, es básicamente cambiar Ethereum a lo que es Tether dentro de Quickswap. Entonces, le voy a dar refrescar aquí. Y ya está conectado a nuestra cartera. Ahora lo que voy a hacer es elegir Ethereum como la token que quiero intercambiar. Y luego voy a elegir Tether como la otra token que quiero recibir. USDT. Voy a cambiar 100 dólares. Entonces, eso me va a costar 0.03 Ethereum a 100 dólares. Primero tengo que aprobar este Ethereum. Entonces, le damos a aprobar. Y bueno, como pueden ver aquí, la transacción es básicamente 0. Aquí está realmente la transacción es 0.000049F, pero en realidad es Matic. Entonces, le damos a confirmar. Y listo, como pueden ver, así de rápido se cambió de aprobado a swap. Ni siquiera le voy a avanzar en el video porque fue demasiado rápido como se confirmó esta aprobación para poder gastar el Ether. Y ahora le voy a hacer swap. Veamos qué tan rápido se hace todo. Ya nuestro balance cambió, como pueden ver, porque las comisiones de la red de Matic se pagan en Matic. Le damos swap. Confirmamos el swap. Y aquí nos sale una vez más la comisión es 0.00026Matic. Le damos confirmar. Y esperamos a que se confirme. Y como pueden ver, así de rápido se confirmó la transacción. Ya tenemos 100 Tether en nuestra cartera. Siguiente paso de lo que quiero hacer es depositar en Aave. Una vez aquí en la página de Aave, le hacen clic aquí donde dice Connect. Y pueden elegir entre la red de Ethereum y la red de Polygon. Vamos a elegir la red de Polygon Matic. Y luego elegimos Browser Wallet para conectarnos con nuestro Metamask. Una vez conectado con nuestro Metamask, aseguren que están aquí en Aave Market Polygon. Pueden hacer clic aquí y pueden elegir varios mercados. Entonces asegúrense que están aquí donde dice Aave Market Polygon. Ahora sí podemos elegir lo que es la token de Tether para depositar. Que como pueden ver aquí, hay una tasa de interés anual de 9% y también 16% pagado en Raptmatic. Hacemos clic aquí. Le damos clic donde dice Depositar. Y aquí elegimos la cantidad de Tether que queremos depositar. Vamos a darle máximo, los 100 dólares. Y le damos Continuar. Y ahora tenemos que aprobar para poder gastar ese Tether. Le damos clic en Aprobar. Nos sale que confirmemos la transacción en nuestro Metamask. Le damos Confirmar. Está pendiente la transacción. Vamos a esperar. Ya se confirmó. Le damos ahora Depositar. Lo mismo. Confirmamos la transacción en nuestro Metamask. Ahora esperamos a que se confirme la transacción. Listo amigos. Ya se confirmó. Y bueno, vámonos aquí a nuestro Dashboard. A nuestro Panel. Para ver que ya está depositado nuestros 100 dólares. Entonces, esta tasa de interés es variable. 10% anual. Acaba de subir de 9 a 10, como pueden ver. Y está esta tasa de interés que se paga en Wrapped Matic. Que es de 16% anual. Entonces amigos, eso es todo por hoy. Bastante interesante, la verdad. Me gusta mucho la experiencia en Matic. Y espero que les haya funcionado. Recuerden que si quieren comprar Matic, les dejo el link de OKX aquí. Comisiones bastante bajas. Y luego también recuerden suscribirse, dejar un like y activar esa campanita. Para el próximo tutorial. Nos vemos.